Muchas gracias a todos, esta es una de las bandas virtuales que llevamos nosotros, le llamamos un Tic-Tic, que es un cara a cara, que va a tener nuestros protagonistas, que vale ser todos nosotros que lo hagamos presentar. Se habéis cortado Claudio, ¿eh? ¿Se hablo cortado? Sí, yo por lo menos lo escucho cortado. Pero bueno, la idea es que sea muy cortito, empiecen ya ustedes, así ya no soy yo el que, así no soy yo el que poroba el proceso, claro. Hasta ahora, mirá, es la primera vez. Ahora está bien, ahora está bien, ¿eh? Ahora está bien, tal vez estaba más colocado. Bueno, en principio gracias a la gente de Red Hat, a la gente de los Bic-Tic. Un abrazo a la distancia grande para toda la gente linda de aquella zona tan importante y realmente tan valorada de nuestro país. Pará, 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 pará. Ahí está, pará, pará, que se nos empieza a desmadalar la tornera. ¿Ahora sí estamos? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, listo, bueno, ahora sí, agradecerle primero a la gente de Red Hat, a la gente de Logitech, de Google y de Expertise, que nos permiten hacer todo esto. Quiero que salgamos primero, vamos a hablar sobre salud y economía, si pueden convenir, si es un dilema, si es un Boca River o no, digamos, y tenemos a dos departos. Primero, presentate Ricardo, si es posible. Sí, claro. Hola, ¿cómo les va todo? Buenas tardes. Yo soy el doctor Ricardo Jauregui, soy médico especialista en geriatría y gerontología en personas mayores de la Universidad de Buenos Aires, soy director de la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología y director médico de WICARE, que es un grupo, digamos, la anfitriona de este evento también. Contame un poquito, contó un poquito de WICARE. Bueno, WICARE es un nuevo modelo de hogar protegido, de residencia para personas mayores. Pensamos que tenemos un lugar realmente de primera línea. acabamos de abrir nuestras puertas, conjugamos tecnología con diseño, con equipo de recursos humanos formados en el área con mucha experiencia y realmente creemos que tenemos, digamos, un muy buen producto premium para ofrecer a las personas mayores de nuestro país. Perfecto. Si yo lo conozco, hoy es un lugar impresionante, realmente. Está ahí, esa chica de campeonato, a una casa de San Juan y para entrar a una casa. ¿No se escucha bien lo mío? Bueno, vamos con vos, Enrique Dale. Bueno, yo soy Enrique Sebas, soy economista y fui director del Banco Central hasta diciembre del año pasado y antes he estado, o sea, los cuatro años del gobierno anterior estuve dos años en el Banco Nación y dos años en el Banco Central y antes, bueno, economía, periodismo, consultoría acá afuera, bueno, las cosas que más o menos hacemos los economistas. Bueno, primero, cortito, yo voy a tratar de hablar poco porque no sé qué pasa, que lo mío no sale bien. Ricardo, ¿cómo ves que se está el movimiento del Ministerio de Salud? Bueno, la verdad que el Ministerio de Salud de la Argentina viene siguiendo, de alguna manera, las recomendaciones oficiales de la Organización Mundial de la Salud, que reaccionó relativamente rápido frente al problema, todavía cuando las temperaturas ambientales no eran tan bajas en la Argentina, no habían empezado a bajar, y creo que la pandemia fue, de alguna manera, afectada ante el tiempo que no hubo la curva. En este momento en particular, en el mundo se está discutiendo algunos temas muy críticamente, sobre todo porque Estados Unidos empezó a sufrir la crisis de manera importante, ¿no es cierto?, y como es el primer país de afectado en el Parlamento, que tiene que ver con quiénes de vidas son las más útiles para seguir adelante desde el punto de vista del impacto, en la salud de la población, y obviamente se venden en el sistema productivo económico a la cual se está abogado. Y esto tiene que ver básicamente con algunas, digamos, contradicciones respecto a algunas propuestas de protección más allá del distanciamiento, como puede ser el uso de máscara facial o de barbijo, si quieren más adelante lo discutimos, y lo otro es el que nuestro testeo, aquí y aquí, no, y todavía me da la sensación de que no se comienza. ¿Sabes qué? Hay una pop, le vamos a pedir si podés acercarte un poquito más, a ver si pasa, si por ahí es la cosa, a ver, a ver un poquito, a ver ahora, ¿me escucha mejor? Ahora se escucha mejor, sí, tal vez vaya por ahí. Enrique, ¿cómo estás viendo el movimiento, cómo estás viendo el movimiento del Ministerio del Mundo Económico en esto? Mirá, yo, para hacer una sentencia fácil, yo creo que Alberto Fernández dice a la economía lo que Trump y Bolsonaro fueron a la sanidad, digamos, ¿no? Trump y Bolsonaro y de alguna manera otros presidentes subestimaron el problema médico o el problema sanitario y creo que aquí se ha subestimado el problema económico. Entonces, bueno, no se trata de un dilema, no se trata de una cosa en contra de la otra, sino se trata de adaptar la economía a la cuarentena, digamos, Es decir, vos tenés un problema que paraliza el 40% del PBI argentino como mínimo, paraliza a un montón de gente que trabaja en empresas, en pymes, etcétera, que rompe la cadena de pagos y eso lo tenés que atender inmediatamente como si fuera efectivamente una emergencia, como lo que es y creo que ahí, así como recién Ricardo decía cómo había avanzado el Ministerio de Salud en términos de su, digamos, de seguir a la Organización Mundial de la Salud y con cierta lentitud, en Argentina, como no tenemos, el único instrumento que tenemos es el Banco Central, porque Argentina no tiene otra forma de financiarse hoy, hay cierta reticencia para avanzar porque se tiene miedo al día después, pero la verdad que con esa reticencia para avanzar por miedo al día después, se está, digamos, no se está privilegiando la emergencia y me parece que ahí donde está el problema más serio, que no estamos haciendo las cosas con la automaticidad que hace falta para la emergencia, vamos a terminar usando todo el Banco Central que haga falta, pero podemos llegar tarde por no hacer las cosas bien, ¿no? Ricardo, vos es tanto en gerontología, explícanos un poquito por qué es riesgoso, es más riesgoso para gente mayor que para los más chicos. Primero, un dato objetivo, la gran mayoría de los infectados en el mundo son personas jóvenes, la gran mayoría de los muertos en el mundo son personas viejas, digo para poner un título claro y que se entienda, ¿sí? ¿Por qué ocurre esto? Básicamente, por dos razones. Una, es una razón fisiológica que cuando vamos cumpliendo años el sistema inmunológico va teniendo algunos defectos, en algunas personas más que en otras y estos defectos en particular, defectos en menos, ¿no? O sea, las capacidades de defensa son mucho menores y estos defectos de alguna forma, digamos, hacen, cuando son acompañados por las famosas comorbilidades, enfermedades crónicas, aumentan y ofrecen que las infecciones como esta, que no tienen ningún tipo, digamos, de tratamiento efectivo o de prevención como puede ser una vacuna, que hagan estragos, digamos, en una fisiología que ya está bien. Por eso, pensamos que las personas mayores, las personas enfermas, por ejemplo, con enfermedades oncológicas, cualquier otro tipo de inmunodeficiencia, son las más afectadas a la hora de sufrir, digamos, los casos graves de esta pandemia de coronavirus, ¿verdad? Enrique, ¿tenés números de cuánto es lo que viene emitiendo el central para poder cubrir todos estos aferos? Sí, lo que pasa es que una cosa es lo que, a ver, lo que le venga emitiendo y otra cosa es lo que le llega a la gente. Déjame dar un ejemplo que me parece, digamos, ilustrativo. El Banco Central liberó encaje y le puso un tope a la ELIX, digamos, emitió entre encajes y la ELIX para dar crédito a las empresas al 24% anual, a las PYM, a las empresas para que puedan financiar. Los bancos no han prestado esa plata o han prestado muy poco de ese dinero. ¿Cuál es el problema? ¿Los bancos no quieren prestar? No, el problema es que la tasa es una tasa que hay que corregirla por riesgo. Y déjame explicarlo bien. Hoy, un banco tenía 100 pesos en encaje a tasa cero. Vos podrías decir, bueno, si saca 100 pesos que tiene a tasa cero y la presta a 24, se gana 24. Pero no es así porque a esa tasa hay que corregirla por el riesgo de cobrarle al que le prestás. Si el riesgo de cobrarle al que le prestás a una cuenta de almacenero es 30%, hay 30% de incobrabilidad porque le prestás a empresas que no funcionan, en lugar de ganar en lugar de ganar 124 o en lugar de ganar 24, perdés 10. Entonces, es mejor tener 100 a 0 que 124 para perder 10, para recibir 90 al final del día. No sé si se entiende. Entonces, el problema que tiene esta instrumentación es que vos no podés usar a los bancos para dar crédito porque le transmitís un riesgo que los bancos no están en condiciones de asumir, sobre todo porque es plata de los depositantes. Por eso, en el mundo se usa la plata de los bancos centrales. O sea, la Fed le pone plata a las empresas, compra títulos, compra borros, le pone plata a las empresas, no le pone plata a los bancos. Porque los bancos en la Argentina tienen total liquidez, tienen más del 50% en liquidez, o la tienen en ELIC o la tienen en depósitos. Pero lo que no tienen la capacidad de asumir el riesgo para prestar. Entonces, por eso te decía que hay un problema de la instrumentación. Vos podés decir, acá vamos a emitir 300.000 millones de pesos para darle a las empresas. Cuando vos mirás cada banco que dice, bueno, tal banco le dio 10.000 millones de pesos en total, tal otro banco otorgó 5.000, tal otro 3.000, cuando sumás, estás muy lejos de esa cifra. Y estás muy lejos de esa cifra otra vez porque el riesgo involucrado en prestar a empresas que ni siquiera están abiertas, aunque tienen ingreso cero, es muy alto. Entonces, por eso uno tiende a pensar que en la emergencia tenés que buscar mecanismos automáticos o descubiertos en base al movimiento que ya hiciste el mes anterior o los meses que tenés o alguna forma de llegarle a la plata directamente o directamente desde el punto de vista del sector fiscal pagar los sueldos de las empresas durante un mes o durante dos y eso es más emisión, obviamente. Entonces, bueno, sabés que eso tiene efectos colaterales enormes, pero hoy estamos en emergencia. Hoy Sebastián pregunta recién ¿no se supone que está el Fogar garantizando esto? Bueno, pero el Fogar es una garantía que yo no me acuerdo ahora, pero creo que eran 30.000 millones de pesos o una cosa por el estilo. Entonces, vos imaginate que en el movimiento, a ver, el movimiento mensual del stock de cheques emitidos en Argentina más o menos es 300.000 millones de pesos, 400.000 millones de pesos. Imaginate que 30.000 millones de pesos de garantía tampoco sirve porque además es una garantía por un porcentaje del crédito. Entonces, otra vez, acá no se trata de garantizar créditos de empresas que no tienen ingresos, que no podés evaluar siquiera su proyecto porque ni siquiera sabés si esta cuarentena dura un mes, dos meses o cinco. Entonces, por ahora hay que partir de la base de que esto va a durar un tiempo largo, hacer la suma de cuánta plata vas a necesitar entre cubrir la masa salarial, pagar, cubrir el stock de cheques que estén dando vuelta, mantener la cadena de paus, ese es un número, un número enorme. Nosotros hicimos algunas estimaciones, ponerle que tenés que duplicar la base monetaria para ponerlo fácil, pero bueno, en el corto plazo o haces eso o buscas alguna otra alternativa, no quiero entrar en tecnicismo, pero hay alternativas diferentes, pero lo cierto es que hoy, salvo el Banco Central, no hay fuente de financiamiento. Lo que pasa es que lamentablemente, mientras la Fed produce una moneda que todos quieren tener, entonces no hay problema que emita porque la liquidez la atiende gente que quiere dólares precisamente, y otra cosa que emita el Banco Central que emite una moneda que nadie quiere tener. Entonces, ahí es donde está el riesgo y eso será el problema de diseñar una buena estrategia de cómo salir de esta historia, pero en el corto plazo no hay otra que el Banco Central. Antes de pasar otra vez a Ricardo, tengo acá una pregunta, no quiero concentrarlas todas en Enrique, pero tengo esta que pega. ¿No debería el Central pagar los sueldos de las empresas obligadas a cerrar a costo cero? Bueno, es que justamente me parece que hay que dividir las aguas. Toda la parte que tiene que ver con pago de salarios, pago de la nómina salarial es fiscal, no monetario. Eso lo tiene que atender el fisco, que tiene que pagar, digamos, si querés, toda la nómina salarial neta durante inventos, porque no sabemos cuánto va a durar esto, pero empecemos por dos meses. Eso es fiscal. Por lo tanto, el gobierno tiene que ahorrar fiscalmente en todo aquello que hoy no tiene sentido gastar. Y además tiene que reasignar partidas, porque hoy hay un montón de gastos que no se pueden hacer ni se van a hacer. Una vez que terminaste de hacer eso, te va a quedar un déficit. Ese déficit va a ser financiado por el Banco Central. Pero primero, lo que es sueldos y gasto público, el AUH, los 10.000 pesos, todo es fiscal y al final del día neto de los impuestos y neto de lo que te ahorraste en gastos en otro lado es lo que va a financiar el Banco Central. Todo lo que es liquidez, cadena de pagos, etc., es del Banco Central directamente. Ricardo, antes de empezar habíamos, yo te había preguntado para, en interno, el tema, o vos en realidad contabas el tema de los test. Y vos dijiste una frase que me pareció interesante. Se están guardando los test posiblemente para el momento de pico. Es algo así. Sí, en principio, digamos, un informe de la Escuela de Negocio de Londres que tiene muy pocos días de atrás en el cual ellos, digamos, sugieren a aquellos países que han logrado disminuir, digamos, la tasa de infección o aplanado la curva que utilicen ese tiempo que se ganó para testear realmente la población, tener una muestra significativa de la misma para tomar, digamos, tener información que no es confiable y más eficaz a la hora de las estadísticas y la planificación. Nosotros, digamos, en la Argentina no estamos testeando si bien es cierto que hay 35 laboratorios, se diseminó por todo el país, ni con la velocidad de pareja mínima ni con la cantidad, por lo menos como han hecho otros países, como el tiempo de Corea que ya está tanto en boca de todos estas últimas semanas. Por eso yo digo que supongo que se están guardando los test para el momento, digamos, que se piensa que va a haber el pico en la Argentina que estamos hablando para fin de este mes. Primera quincena del mes de mayo. La pregunta que yo me hago, si yo no soy epidemiólogo y tampoco soy, digamos, sanitarista, soy especialista en anciano, pero la pregunta que yo me hago es si los test no hay que hacer un poco antes para aislar aquellos positivos que van a estar contagiando y son asintomáticos y hay que guardarlos para realmente tener una idea de cuánta gente va a quedar, entre comillas, inundizada, digamos, porque sabemos que se curan mucho más de los que se mueren que tienen en cuenta. Una más, Ricardo, el tema barbijo preguntan, Isabel, sobre el pico, si no el pico. Sí, bueno, empezaron a publicarse muchos trabajos científicos en revistas muy serias en las últimas semanas prácticamente, en el cual, digamos, en encuestas muy chicas de las personas se empieza a demostrar que cualquier sistema de contención a las gotas aerosolizadas de la conversación o de la respiración nuestra no es necesario proceder, digamos, ni una de las probabilidades de contagio. Ustedes saben que hay un número que se calcula por enfermedades y cuál es la capacidad de contagio que uno tiene. En el caso del coronavirus es de 2,5 personas por portador del virus para comparar, por ejemplo, con la gripe que es 1.2. Es un nivel alto. Este tipo de estudios, digamos, están inundando, están haciendo que la Organización Mundial de la Salud realmente esté evaluándolos porque son muchos y en muchos lugares del mundo y que algunos países o regiones como por ejemplo nuestra ciudad ya están recomendando mucho de lo que yo llamo máscara facial. Solamente para diferenciar lo que es un barbijo que es un término sanitario que es un elemento de uso del sistema de salud con especificaciones de las máquinas en el caso de nuestro país muy claras y que está en escasez o generaríamos una escasez para el sistema sanitario que es donde realmente se necesita. Y acá hago solamente un paréntesis y si las personas que trabajan en salud empiezan a contagiarse no va a haber quien pueda trabajar en el sistema sanitario que es uno de los grandes problemas que está pasando en otros lados. Entonces ese tipo de llamémosle a estos barbijos debería ser para la fuerza de seguridad y para el sistema de salud y cualquier otro tipo de máscara facial con todos los tutoriales que nos están inundando idealmente deben tener dos o tres capas no solamente una de tela en principio serviría para estar protegidos. De todos modos yo quiero dejar un mensaje muy claro el uso de una máscara facial o de un barbijo lo que trae es que no se toque más la cara. ¿Está bien? Entonces no perdamos de vista que no se haya en la distancia social el lavarse las manos es muy importante y hay que tratar de no tocarse en la cara porque aunque tengamos el barbijo vamos a tocarnos los ojos lo que se llama la zona T que tenían los dos ojos la nariz y la boca y eso digamos en ese caso el barbijo se transforma en totalmente inútil ¿verdad? Enrique vuelvo a vos ¿por qué Uruguay puede tomar decisiones ya sé es un país más chico de ser pro-empresa y Argentina no? Bueno primero creo claramente que hay algún sesgo ideológico en términos de considerar que las empresas son las malas de la película en general en Argentina pero además porque tiene los recursos Uruguay hizo primero tiene equilibrio fiscal segundo hizo un espectacular manejo de su deuda Uruguay hoy puede endeudarse para financiar su gasto y por lo tanto tiene las dos cosas que necesita primero una idea clara de que no hay que perjudicar a las empresas y segundo recursos Argentina no puede endeudarse no tiene superávit fiscal no tiene ahorros no tiene no tiene un fondo anticíclico obviamente no tiene reservas en el banco central así que por supuesto solo te queda la emisión claro cuando solo te queda la emisión que ya sabemos que es un instrumento digamos con efectos colaterales para seguir el lenguaje médico muy grave y bueno están aquellos que quieren ser más o menos cautelosos y están aquellos que dicen bueno las empresas tienen ahorros que pongan la plata a las empresas obviamente a mi juicio equivocadamente pero pero que claramente hay donde está el problema ese quien dice las únicas empresas que siguen facturando aún cerradas son los bancos empresas cerradas con deudas bancarias siguen desvengando intereses a pagar no debiera compensarse ahí se me escapó para no debiera compensar para para que se me fue por eso ahí está no debiera compensarse esto también para hacer posible la supervivencia de estas empresas bueno primero hay que aclarar del otro lado de ese crédito hay un depósito entonces el depositante tiene que cobrar lo peor que nos puede pasar ahora es tener una corrida bancaria entonces si vos le regalás el crédito al que tiene el crédito le tenés que sacar la plata al depositante porque no hay otro no hay otra fuente de financiamiento entonces lo más razonable es decir bueno mirá ok yo puedo a esos créditos que están venciendo prorrogarles el plazo o como decíamos antes como el dinero fungible el banco central le puede financiar la masa de cheques que tiene dando vuelta y la empresa o pagar el crédito o seguir efectivamente devengando el crédito o cambiar los términos de duración del crédito ahora si vos le regalás entre comillas el crédito no digo la plata para pagar los bancos para pagar los sueldos vos le regalás el crédito del otro lado tener los depósitos entonces cuando yo depositante o sea vos depositante le prestarías hoy la plata no quiero hacer vamos a una marca cualquiera a Ford que no va a vender un auto en los próximos cinco meses y seguramente diría no yo a Ford no le presto ahora porque pretendes que el banco con tus depósitos le preste entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque lo que hay detrás de cada una de estas cosas es la plata de la gente sea la plata de los impuestos de la gente sea el impuesto inflacionario que paga la gente sea los depósitos que tiene la gente entonces aquí hay una responsabilidad política de no empeorar la situación sacándole la plata a los depositantes por supuesto que hay 20 formas otra vez no quiero entrar en cada detalle pero hay 20 formas de manejar este tema de una manera de favorecer a las empresas y no perjudicarlas y obviamente de facilitarle la vida pero claramente no le podés crear demanda o sea el problema que tiene este shock al contrario de los shocks financieros es que este no es un problema keynesiano si bueno entonces gasto más y le creo demanda a la gente no no hay demanda porque la gente está en la casa y entonces vos acá tenés un shock de oferta de gente que no puede producir salvo los que producen alimentos o medicamentos etcétera etcétera y tenés un shock de demanda de gente que no puede consumir entonces acá lo que uno tiene que lograr es que la que no puede consumir tenga la plata necesaria para comprar la comida y los medicamentos que la cadena de pagos no se corte y que podamos invernar hasta que la cuarentena se termine o hasta que vaya saliendo de a poco hay muchas cosas que se están haciendo porque se puede hacer teletrabajo hay muchas empresas no solamente los bancos pueden funcionar así pero la mayoría no funciona así y lamentablemente mientras la gente no pueda salir a la calle a trabajar es la misma gente que no puede salir a la calle a consumir una para Ricardo si los jóvenes se pregunta Sebastián se contagian pero los viejos son los que se mueren ¿por qué nadie recomienda realmente la cuarentena específica? ¿cuál es realmente el porcentaje de muerte en jóvenes? bueno esta es una buena pregunta el porcentaje de muerte en menores de 60 años global en el mundo está entre el 1 y el 2% dependiendo del país y en los menores de 40 años el menor del 1% o sea es bajo esto no quiere decir que no haya personas jóvenes que se mueran porque lo hemos visto y acá en nuestro país nos ha pasado hemos tenido casos 40 y pico de años la cuarentena específica esa es una buena pregunta la única manera de tomar la decisión de una cuarentena específica es testeando a la población masivamente y entonces decir señor usted es positivo aunque no tenga fiebre y no le pase nada vaya para cuarentena usted no es positivo sigue produciendo vamos a ponerlo en términos de Enrique ahora lo cual digamos es un gran desafío se ha hecho en regiones muy chicas o en países muy chicos y muy ricos como Corea o en el Véneto como explicaba yo antes en Italia que realmente ha demostrado han tenido 10 veces menos muertes que en el resto del país en Italia pero han trabajado en un pueblito es una muestra es una forma digamos de decir haciendo esto nos va bien por lo tanto hacer una cuarentena específica cuando uno no tiene estadísticas reales es muy difícil y la recomendación es que todos que vayan a cuarentena porque precisamente la población es que hace un par o tipo un recrío de invierno quizás es un coronario no pasa de ahí pero está contagiando si no es por el caño o en contacto no cumple las medidas básicas de higiene entonces nos podemos separar la población para que salió se cortó ¿me escuchaste Ricardo? no, no te escuché ahora sí hay estimaciones reales en los picos de fecha si el pico no es producto de liberar cuarentena unido bueno es al revés yo creo que el ejemplo de lo que nos pasó el viernes pasado por los bancos y los cobros de los jubilados que realmente se rompió la cuarentena ese día nos va a dar un ejemplo claro digamos más o menos dentro de los 14 días de ese momento de si eso impactó o no impactó digamos en la curva si la curva se sigue comportando igual después de ese día eso es una buena noticia si la curva crece digamos va a demostrar no solo que la cuarentena es eficaz porque cuando se rompe digamos la curva crece sino que realmente digamos vamos a tener el pico mucho antes ¿verdad? los números de la Argentina y escuchando a los sanitaristas y el biomeólogo digamos que están trabajando nos están hablando que vamos a tener el pico desde el 20 de abril en adelante probablemente en el 9 de mayo y en la primera quincena como dije antes por lo menos lo que se denomina el primer pico digamos de infectados en el país yo cortito quiero comentar algo que ya comenté en otro momento en otro lugar que es que uno siempre habla de quienes se mueren y de cuántos infectados hay y uno se habla de quienes se sanan ¿qué bien? ¿qué se sanan? claro, obvio la mayoría de las personas infectadas por vulnerables no se sanan no se mueren ¿está bien? esto no quiere decir que esos porcentajes que estamos hablando sobre todo en aquellos mayores de 80 años que en algunos países ha llegado a ser hasta el 17-18% que sean cantidad de personas ¿no? y obviamente desde mi lugar de la salud una persona es el 100% para que le toque ese gran problema que estamos tratando de dirimir entre cuidar que no chica a esa persona que te muere y cómo hacemos para que la economía no nos termine impactando mucho peor más adelante vamos voy a Enrique otra vez Marcelo Ferranos preguntar ¿es un riesgo de la inflación a corto plazo? bueno ya contesto pero quería completar algo que dijo Ricardo recién porque obviamente yo no soy no soy ni nada de las cosas que podría hacer para hablar de esto en términos sanitarios me refiero pero conozco más o menos el tema algo de estadística problema que tiene la Argentina que como no mide todas las estadísticas no mide adecuadamente o no mide en cantidad todas las estadísticas que tenemos son relativas la única que sirve es saber que las terapias intensivas no están saturadas digamos el único lugar el único cuello de botella que tiene esta enfermedad por lo que uno lee en todos los informes es que no se te sature el último eslabón de esta historia que son donde están los respiradores los especialistas en atender a la gente que llega a la terapia intensiva por ahora eso no ha pasado en la Argentina ahora no sabemos si no ha pasado porque todavía no estamos en el pico este famoso no sabemos si no ha pasado porque la cuarentena es exitosa no sabemos si no ha pasado porque bueno todavía no tenía que pasar en fin lo que sí está claro es que cualquier otra estadística que estamos usando son estadísticas muy parciales porque todos los países que han sido exitosos en estos temas como decía Ricardo recién son exitosos por la gran capacidad de medición y de control de la población que tienen y el gran control tecnológico o sea China que controla todo a través de un celular de medio de pago que es Alipay que es digamos el mercado pago de Alibaba en ese mismo celular y con esa misma información controla a la gente que está contagiada o no contagiada puede circular o no puede circular etcétera eso obviamente acá no lo tenemos y eso es un problema vuelvo al voy a la pregunta de la hiperinflación mirá en el corto plazo no veo riesgo porque estamos en medio de demanda contenida o sea por más que hoy quisieras salir a comprar todos los bienes que quisieras porque querés sacarte encima los pesos no podés hacerlo segundo no tenés los pesos porque se ha trabado todo el sistema de liquidez etcétera ahora otra vez como Argentina va a tener que emitir mucho para leer este problema si lo quiere arreglar y yo creo que lo va a tener que arreglar hay que tener mucho cuidado en la salida de esto porque ahí es donde puede estar el problema y hay que diseñar esa emisión para que también sea la menor posible o sea que no terminemos despilfarrando esos pesos que terminan en déficit fiscal y después terminan en 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 más emisión hay que ser muy Argentina ha sido ha tenido estoy todavía acá porque se me puso perfecto porque digo Argentina ha sido ha manejado muy mal el tema del gasto en todas estas décadas para decirlo fácil hoy no podemos darnos ese lujo hoy lamentablemente o afortunadamente no podemos darnos ese lujo si queremos darnos ese lujo efectivamente vamos a terminar muy mal el día que esto termine antes de ir a una Ricardo tengo acá Ezequiel que aclare dice el regalo entre comillas del crédito debería venir del gobierno o del banco central no acusa a los bancos por lo que vos habías dicho Enrique no no está bien lo que pasa es que otra vez me parece que hoy el problema central es la cadena de pagos entonces si vos querés atender la cadena de pagos atender los créditos no ya hay la verdad no hay para no hay para entonces hay que fijar ciertas prioridades para mí la prioridad hoy es el pago de los sueldos y la cadena de pagos en términos de poder como dije antes hibernar después veremos porque la gente quedará morosa en los créditos bueno habrá que decirle bueno después los calificaremos de otra manera le daremos otras facilidades ahí si es más fácil el banco porque el banco conoce a su cliente y sabe como cuando vuelve el régimen cómo negociar y bueno en vez de pagar en 6 cuotas pagar en 10 pero hoy la prioridad otra vez tenemos pocas pocas balas hay que usarlas muy específicamente y en este caso hay que usarlas otra vez para pagar sueldos y para la cadena de pagos Alicia le pregunta Ricardo ¿qué perspectivas de drogas paliativas hay? por ejemplo la del profesor Raúl de Francia y la de la hidroquírona esta es una pregunta que se hace todo el mundo todos los días les cuento que hay una especie de banco mundial de estudios de investigación de drogas donde cualquier grupo científico que esté investigando una droga se debe anotar ahí obligatoriamente al día de hoy en pocos meses que llevamos esto es inédito en la historia de la ciencia hay casi 400 estudios de investigación anotados con diferentes tipos de drogas algunas incluso todavía con código alfanumérico pues no tienen ni nombre ¿sí? a la fecha por lo menos nosotros científicamente no conocemos ninguna droga que esté probada efectivamente para la curación hay algunos mecanismos que se probaron in vitro como puede ser el de la idosis clorofina que es un viejo medicamento antimalárico que utiliza la artritis rumatoidea por ejemplo volviendo al ejemplo los barbijos están quedando los pacientes con la artritis rumatoidea y todavía si bien hay digamos algunos países o presidentes como puede ser el presidente Trump que lo están recomendando no hay una indicación bien facturada respecto al uso de la misma ni de la organización mundial de la salud ni de nuestros ministerios de salud en sus últimos boletines por lo tanto si somos serios deberíamos decir que no es una droga por lo menos útil lo que ha demostrado es disminuir la capacidad de infección entre personas lo cual no es menor es una vieja droga es barata así que si eso se termina demostrando puede ser una posibilidad no lo descarto estamos a 8 o 10 meses de generar una vacuna útil y la verdad que ese es el panorama por lo tanto hay dos estrategias para combatir la pandemia sobre la epidemia una es tener una vacuna o un tratamiento la otra es el distanciamiento social así que está claro porque si se ha sido esto entendemos claro acá una más sabes que a veces se va un poco la voz así que no pasa dado que el ejercicio es importante para mantener la salud física de la población ¿tiene alguna contraindicación social la realización de actividades en forma socialmente aislada correr caminar o ejercitarse al aire libre? esa es una buena pregunta hay países que lo han implementado como Bélgica por ejemplo que permite que las personas salgan a caminar manteniendo la distancia prudencial obviamente hay que hacer actividad física y comer adecuadamente sobre todo proteína y sobre todo las personas mayores favorecen la defensa del cuerpo no me voy a extender en esto porque si no es muy técnico pero tiene sentido común y es efectivo hacer actividad física aunque esté dentro de una casa también es efectivo sobre todo en las personas mayores hay muchos tutoriales al respecto con respecto a la polémica de salud o no la pregunta de siempre es la transgresión y la responsabilidad comunitaria social de las diferentes poblaciones donde se liberan si nosotros vamos a dar ese permiso a Palermo estamos la misma aunque estemos al aire libre ese es el problema Martino le pregunta a Enrique ¿cómo puede ser que los mismos bancos que manejan todo el flujo de fondos de una PYME más toda su masa salarial cuando se va a pedir un préstamo para el valor de la nómina que dice que tiene que calificarse nuevamente ¿cómo es posible cuando se manejan su plata no se califican y para prestarla ¿sí? ok salió medio cortado pero creo que adiviné o intenté por lo menos la pregunta bueno ese es otra vez ese es un problema de la regulación del Banco Central o sea el 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 tema de calificación de crédito de evaluación de riesgo etcétera es un tema que se le exige a los bancos porque otra vez están manejando la plata de los depositantes ahora si vos elegís armás su mecanismo automático donde el Banco Central le pone los fondos a los bancos en base por ejemplo a la nómina salarial o a las cuentas salariales etcétera o le libera a la PYME le libera a los bancos de tener que actualizar todos los papeles de una PYME para poder mantener el crédito claramente es otra cosa ahora otra vez no estoy defendiendo a los bancos porque hay varios que hay bancos que bajo la excusa de que tengo una regulación o que no tengo una carpeta o que no lo sé no dan el crédito eso eso es responsabilidad del Banco Central de hacer de que efectivamente con los elementos que tenés pueda ser entre comillas calificado pero otra vez ahí hay que modificar algunas regulaciones que son que no se han modificado en medio de la emergencia hay que poner asistencia al Banco Central y en algunos casos por qué no decirlo hay bancos que no digo bancos por sociales de crédito o algunas entidades que claro les es menos riesgoso prestar que perdón no prestar que prestar Enrique ¿crees que algún genio estaría pensando en hacer un corralito para evitar una corrida comentar por miedo a los préstamos que el banco dio? es que lo que pasa es que a ver hoy el dinero queda siempre dentro del sistema como no podés comprar dólares por el control de cambios la verdad que la plata es o la tenés en el bolsillo o la tenés en el banco entonces el corralito no tiene ningún sentido porque o la vas a tener digamos si la tenés en el banco la tenés en el banco y si te la llevas del banco o vas a ir a otro banco o no te vas a tener no podés tener toda la plata en tu casa me parece que hoy o sea si hay algún genio pensándolo no puedo descartarlo porque digamos en la Argentina cualquier cosa es verosímil pero pero no desde el punto de vista técnico no tiene ningún sentido el corralito surgió porque estábamos en compartibilidad y no había forma de emitir los dólares y lo que había en los bancos eran digamos argendólares de alguna forma y pesos que se iban a comprar dólares ahora hoy que no podés comprar más de 200 dólares la verdad que si sobre esta restricción que ya tenemos porque no podemos ir a los bancos le vas a agregar la restricción de que no podés sacar más de tantos pesos de los bancos sería una locura no puedo descartarlo pero la verdad que no tiene ningún sentido técnico Ricardo aprovechándote que tu especialidad es trabajar con la gente grande y todos tenemos padres tíos abuelos algunos danos los 5 o 6 tips que tenemos que tener en cuenta que son los 5 o 6 tips que ustedes están aplicando seguramente en Wickear con sus clientes si claro por supuesto el primero que involucra tanto los que están en su casa como los que están en una residencia como puede ser la nuestra tiene que ver con la higiene personal de manos fundamentalmente con la utilización digamos si se puede ¿se escucha? si si ok la utilización si se puede digamos de utensilios propios de la vajilla por ejemplo y la utilización de cualquiera de los productos que no los voy a repetir pero que son ya harto conocidos para realizar higiene de piso de la cocina etcétera mantener los ambientes aireados es una buena recomendación y si no tienen una enfermedad digamos que afecta la esfera emocional o tienen algún tipo de deterioro cognitivo que es un gran problema bueno tratar digamos de que no salgan y si hay familia el resto de la familia les da una mano a mi me preguntan frecuentemente si hay que ir a visitarlos o no personalmente la verdad que la respuesta es que no hay ninguna contraindicación para hacerlo manteniendo las medidas de higiene y de distancia uno puede se recomienda visitas cortas no más de una hora el único problema es que si todos salimos a visitar a nuestros padres hay situaciones en la calle ese es el punto y el segundo tip es realmente digamos no dejarlo solo porque es una población muy vulnerable al encierro al enclaustramiento y en ese caso digamos cuando existe la posibilidad de tener la tecnología y utilizarla es una buena recomendación o conectarse de alguna forma con ellos una o dos veces por el día sería lo ideal o con cierta frecuencia bueno uno piensa que es un lugar más vulnerable donde por ahí viven en un solo ambiente el salud con mejor con otras dos o tres generaciones y bueno ahí no hay muchas recomendaciones porque no me queda otra es peor que estén con un parado al aire libre ¿verdad? bueno ya sabemos que vieron un informe con Urbano que es el agua potable para lavarte las manos las recomendaciones generales son estas nada más les digo que es tener un parado de piso en la puerta de la casa en el agua con lavandina en una proporción uno adicto eficiente también y sacarse los zapatos cuando se hay algunas manos no quiero seguir hablando tanto Enrique pregunta Sebastián vos que en artículo recomendabas una reducción de sueldos eso es para retirar el gasto público o principalmente para contener una demanda reprimida post cuarentena no 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 porque a ver como dije antes como al final todo el gasto público termina en emisión y la emisión es mala lo mejor es usar lo menos posible entonces lo que yo sugería sobre todo para los salarios altos por supuesto es que hoy todos los funcionarios que están en su casa por lo menos se ahorran el gasto de transporte y la comida afuera digamos y por supuesto algo en vestimenta porque no tenía que mandar el traje a la tintorería porque como estamos nosotros hoy como estamos ahora de riguroso sport entonces me parece que hacer una reducción simbólica no sé no importa 5 o 10% del salario para todos estos funcionarios es mucha es poca plata en términos individuales que además salen más o menos hechos seguramente o no o ganan y para el gasto total es mucho dinero porque tenemos mucho empleo público mucho salario público y entonces bueno por lo menos es menos a emitir o sea acá lo que se trata es de como vas a tener que como todo esto se cubre finalmente como dices antes en el Banco Central cuanto menos mejor Enrique considera correcta la política de retraso del tipo de cambio real que lleva adelante en el Banco Central Bueno a ver no es bueno que haya trazo cambiar y eso está claro hoy en día la verdad que el tipo de cambio no es un buen indicador desde el punto de vista de promoción de exportaciones o de sustitución de importaciones el comercio mundial está desplomado Argentina vende básicamente commodities es decir no hay demanda de autopartes porque Brasil tampoco funciona no hay demanda de otros productos o sea básicamente es agroindustria y minería y bueno algún otro commodity y esos commodities se ven se exportan cualquiera sea el tipo de cambio por lo tanto Argentina va a tener superado el comercial porque se han desplomado las importaciones y porque sean este y porque las exportaciones son las que hay ahora no sirve no es bueno generar atraso cambiario porque otra vez hay que pensar no solamente la emergencia sino el día después y cuando se acumula atraso cambiario todos sabemos que después viene el problema entonces hoy me parece que el gobierno tiene que manejarse con esta balanza digamos con decir bueno atiendo la emergencia pero trato de buscar las menores consecuencias posibles para el día después aunque si después sea dentro de cinco meses Ana Bacchini le pregunta Ricardo la residencia en la que está el doctor Jauri ¿está abierta hoy? la respuesta la don yo sí contá dónde está y contá tres o cuatro servicios Ricardo por el plazo sí sí bueno de hecho yo estoy transmitiendo desde el lugar la residencia está abierta por suerte en la Argentina todavía no hay un gran impacto del coronavirus en la residencia de adultos mayores como pasó en Italia eso es una gran ventaja esta residencia digamos tiene como como servicio básicamente digamos como algo novedoso en la Argentina la aplicación de una técnica de estimulación multisensorial que se llama Noexcelen para tratamiento de insedación de personas con trastornos conductuales digamos no simplemente para relajación que se toma de una experiencia holandesa donde se trabajaba con chicos con enfermedades neurológicas empieza a aplicar en adultos mayores y es una sala digamos tecnologizada de última de última línea como uno de los servicios otro servicio que nos situamos mucho en esta pie es el de la comida aunque parezca mentira pensamos que es uno de los pocos placeres que van tirando cuando uno va teniendo restricciones y tenemos un desarrollo de digamos de nuestro restaurante propio que continúa y que está muy supervisado obviamente nutricionalmente pero tratando de que sean sumamente llamadoras no solo al apetite sino a que la familia acompañe más allá del coronavirus en este momento a los adultos mayores por supuesto damos todos los servicios tradicionales que dan estos lugares de punto de vista profesional pero digamos nosotros ofrecemos departamentos realmente muy muy bonitos muy amplios individuales y absolutamente tomotizado para bueno la vida moderna vamos a decirlo así a pesar de que personas mayores muchas veces pueden no tener toda la capacidad para usarlo pero mi experiencia personal es que hay un gran porcentaje de ellos que utiliza la tecnología absolutamente prácticamente normal por lo tanto bueno por eso será importante de un paquete es muy interesante acá Rodolfo Pignatelli dice hay una pequeña degradación de los servicios de Google es la razón de los microcortes en cual el 17% quedó reparado con el uso en el no uso del video así que siempre tenemos un test que tiene el equipo acá que lo tiene Enrique pregunta ¿cómo impactará una inversión cercana a los 400.000 millones de pesos que da el consumo en los niveles de la inflación del 2020? Disculpame pero saliste todo cortado ahí sí que ni siquiera pude adivinar la pregunta ¿cómo impactará la inflación las 400 lucas de emisión? No, bueno la emisión va a ser mucho más que eso ¿cómo impactará? otra vez depende de qué se haga el día después porque vos tenés instrumentos para reabsorber esa plata volver a el más conocido vulgarmente es volver a absorber con LELICS o con algún mecanismo por el estilo pero eso va va a depender de qué tecnología quiera usar el Banco Central para absorber lo que sí tiene que ser claro que va a tener que absorber y mucho que eso va a significar que la tasa de interés va a tener que subir y no bajar y que ahí va a haber otra vez las típicas peleas que hay generalmente entre economía y el Banco Central o ahora no sé entre quién y quién por absorber o por reactivar hay que tener mucho cuidado porque otra vez estamos usando una medicina que es una dosis en una dosis muy letal y bueno después hay que tener mucho cuidado de cómo usarla después en el corto plazo te insisto no hay demanda no hay circulación hay demanda por pesos por incertidumbre de hecho a vos ves las cuentas ha habido un desplazamiento cuentas a la vista en todo el sistema pero el día después claramente hay que tener mucho cuidado en cómo salís acá nos recomiendan que salgamos más lentos hablemos más lento para para que se pueda escuchar un poco mejor ojalá que ahora lo esté logrando en principio pregunta Martín ¿cuáles serían las medidas económicas mínimas básicas que recomendaría para tomar para para morigerar la penuria de las empresas? Bueno voy a hablar como Doris a ver creo que alguna creo que ya las mencioné pero vuelvo otra vez hay dos aspectos fundamentales por un lado el pago de los sueldos y por otro lado mantener la cadena de pagos el pago de los sueldos es responsabilidad fiscal están estos sistemas de redes pero no sé cuánto hay que hacerlo automático todo el mundo tiene digamos entre la FIP ANSES y los bancos se sabe cuánto es la masa salarial blanca de todas las empresas así que ahí básicamente es poner la plata fiscalmente y después a través al final del día cuando se la cuenta estará el neto que pone el banco central hay un problema serio con la economía informal muy serio con la economía informal y lamentablemente no tenemos mucha digamos a ver no es que no tenemos no hemos querido usar la tecnología porque hoy hay billeteras electrónicas desde el PIN de Banco de Nación a la que tiene ahora el Banco de Provincia o las que tienen bueno todos los sistemas privados en donde se le podía ver así como le pidieron a la gente que se anotara para recibir la plata le podía haber pedido directamente que diera su número de celular y para mandarle la plata al celular pero bueno lamentablemente eso no se hizo ahí van a repartir pesos de alguna forma no sé será con con el correo con estas cuentas los que tienen cuenta bancaria será una cuenta bancaria y lamentablemente ahí digamos el problema es que tenés pocos instrumentos para hacer un reparto eficiente habrá que hacer lo que se pueda lamentablemente y después no sé ah bueno y después está todo el tema de la cadena de pagos y otra vez con la AFIP y con los bancos se sabe cuánto es el movimiento normal el giro normal de una empresa por mes los próximos dos meses los debería poner el banco central en forma automática con todos estos mecanismos de presentar la carpeta de no presentar la carpeta que además ¿quién se la vas a presentar si no hay nadie en los bancos para recibirla? digamos se ha armado un sistema que desconoce la emergencia o sea se ha armado un sistema para reactivar por el lado de la demanda como si fuera un shock digamos qué sé yo se cayó el precio de los commodities entonces tenemos o tenemos una crisis financiera en el 2008 entonces armás un sistema para eso ese sistema funciona en esos casos ahora estamos en medio de una emergencia donde tenemos que llegar a la gente en la casa entonces con la gente en la casa tenés que minimizar todo el movimiento de papeles tenés que lograr hacer las cosas muy automáticas y yo creo que hay que empezar por ahí después bueno cuando empezaste por ahí seguramente te quedan en el camino otro montón de problemas que nos va sirviendo pero esto es una emergencia y la vas atendiendo como podés voy a reconvertir una pregunta que hace plástico se fue digamos no tengo el nombre que era en principio para Enrique yo creo que la respuesta la tengo yo y la voy a reconvertir para Ricardo porque dice bueno tiene una compañía con 60 empleados para el rubro de medicamentos y que está teniendo problemas con empresas de servicios que no le traen lo que le falta para poder seguir fabricando en principio esto te lo respondo yo y si estamos es el huevo y la gallina es lo que decía Enrique ¿no? ahora Ricardo no perdón Claudio disculpame una sola interrupción ahí que es este problema de la cadena de la cadena de producción porque cuando querés pensar en la salida de la cuarentena tenés que pensar en la cadena verticalmente o sea vos no podés sacar de la cuarentena a la industria siderúrgica sin sacar de la cuarentena a los proveedores y sin sacar de la escuela a los distribuidores y sin sacar de la escuela de la cuarentena a los comercios que lo venden y así en todos los casos entonces el problema no es que bueno decís bueno mirá no tengo problema porque mi producción es este yo tengo sistema para tener a las personas aisladas somos pocos los tengo controlados todos tienen barbijos todos tienen distancia laburan a dos metros cada uno qué sé yo todo lo que Ricardo aconseja el problema el problema es que esa gente tiene insumos que recibir y tiene cadena de distribución de ahí para abajo entonces vos tenés que mirar la cadena verticalmente y ahí también no le aparece el problema claro a ver vos te a los camiones le dejas andar pero no le dejas andar a las comerías ya está ya está ahora Ricardo te la recomiendo ¿les están faltando insumos? bueno la verdad que sí pero básicamente no porque no existan sino porque de repente no sé uno puede utilizar un sistema de compras online pero dice lo que decía Enrique recién no lo entregamos a domicilio en este momento no podemos pasar la General Pass entonces hay que ver cómo uno se hace de ese elemento digamos está muy enlentecida no es que falten los productos pero no están llegando a donde tienen que llegar por lo menos en el ambiente privado creo también que hubo un gran corrimiento hacia el Estado por razones digamos de que se está de alguna manera equipando digamos esperando el famoso pico que hablábamos antes eso también ha sacado algunos productos digamos para el consumo de la gente o de lugares más grandes ¿verdad? yo creo que coincido con lo de la cabeza vertical hoy están pensando abrir los talleres mecánicos porque la gente se para el auto y no se mueve y ese auto está distanciendo no distribuye etcétera me parece que esa es una buena línea y con el consumo de salud nosotros estamos viendo digamos muy positivamente la reconversión de alguna fábrica para producir productos para la salud lo cual digamos en los respiradores la que más está dando vuelta por las redes y por los diarios pero la verdad que se necesita que esté un poquito más ágil es mi impresión personal rápidamente voy a hacer las últimas para que terminemos a las seis puntuales Jorge le pregunta Enrique ¿cómo crees que va a continuar la regulación del sistema financiero? y Sandra ¿qué tipo de gestión tendrá el mundo? no entendí la primera pregunta Claudio me la repetís por favor ¿cómo crees que va a continuar la regularización del sistema financiero? Bueno ahí han armado otra vez un esquema de turnos y que lo tenés que pedir por internet para ir a acceder no vas a acceder a las cajas pero si vas a acceder a otros a otros a otros servicios bancarios la verdad que otra vez me parece que se puede armar un esquema de servicio bancario con las prevenciones correspondientes respecto de la distancia respecto de la forma de guardar algún tipo de de cuidado pero el servicio bancario es tan esencial como el el de los hospitales salvando la distancia porque si vos no tenés el servicio completo la verdad que no funciona han armado esto para la semana que viene yo creo que lentamente van a tener que habilitar más servicios afortunadamente el Banco Central en su momento y aún hoy tiene a ver ha generado la creación de mecanismos de automaticidad en muchos bancos muchos de ellos vienen de Europa y Europa ya tiene todo esto totalmente automatizado en donde para ir al banco hoy en día casi ni hace falta inclusive allá podés abrir una cuenta en forma remota con las fotos del DNI con todas estas cosas así que yo creo que vamos a tener que usar todos los mecanismos para que la gente no tenga que ir al banco vamos a tener que usar todos los mecanismos para para que para que los bancos estén obligados a tener esto no todos lo tenían todos lo van a tener que tener y rápido y lo pueden hacer hay hoy ayer leí creo que se tomó alguna medida para mí suficiente pero de liberar los topes o subir el tope del cajero automático para poder retirar 15 mil pesos en lugar de no sé los topes que había yo creo que eso tiene que ser al contrario tiene que ser más más abierto en el sentido que cada uno puede entrar en su cuenta y poner el tope que quiere para retirar del cajero y poder retirar lo que quiera en fin otra vez estamos en emergencia y pensar los temas de fondo hoy en emergencia no se puede se puede agilizar lo que haya y había otra cosa en la pregunta ¿no? como la va unida hay uno la recesión en el mundo la recesión en el mundo sumado a un posible plan Marshall que pueda sumarse en la Argentina no bueno a ver el problema que tiene la pandemia es que afecta a todos cuando vos tenés una crisis en un país los demás pueden venir ayudar vos tenés un problema en Grecia Alemania ponía la guita digamos para hacerlo fácil o la Unión Europea agarraba el cañoducto y ponía la plata en Grecia ponía la plata en Italia ponía la plata en España y le decía a la gente bueno y le ponía una serie de restricciones para que no la malgasten hoy tenés un problema en todos lados entonces vos ¿cómo hacés para convencer al pagador de impuestos en Alemania que no solamente lo vas a al que lo tenés que ayudar para que siga funcionando que además vas a ayudar al italiano o al griego o al español lamentablemente predominan los nacionalismos o el asesoramiento como se llame ahora Plan Marshall el Fondo Monetario el Banco Mundial todo eso es el día después lamentablemente hoy no va a estar disponible y porque estos organismos estos organismos multilaterales tienen la restricción hoy que cada uno de sus países está en problemas en sus prioridades lamentablemente no estamos ojalá pueda pasar más rápido ahora la recesión mundial tiene un problema de que cada país está saliendo a un ritmo diferente China seguramente salió va a salir antes los países que me lloraba antes Ricardo Singapur Corea etcétera salen porque son chicos son islas tienen una espectacular tecnología y han podido hacerle test a todo el mundo y ya saben cómo circulan y cómo funcionan ahora Singapur sale maravilloso pero Singapur necesita de los insumos italianos o de los insumos argentinos o de los insumos no sé japoneses y Japón no salió Argentina no salió Italia no salió de manera que yo creo que vamos a un tema mucho más lento esto no es la crisis financiera esto es un problema de oferta y los problemas de oferta en un mundo que todas las cadenas de producción están totalmente interconectadas bueno son complicadas bueno me quedaron dos preguntas para Enrique ya casi nos vamos pero quiero la última para Ricardo así ya cumplimos con las 18 horas que ya me pasé un minuto pregunta Diego todos seguimos pensando en la distancia de dos metros entre personas esa distancia es la que hay que es la correcta o hay nuevos datos Ricardo sí a ver voy a contestar cortito por el tiempo la distancia es la correcta y si nosotros estamos en lugares como una cola por ejemplo del banco yo le agregaría la máscara facial hoy con eso si no estamos enfermos y no estamos tosiendo activamente debería ser suficiente sabemos que el virus en algunos casos puede trasladarse un poco más pero todavía no se ha cambiado la distancia como la recomendada muchas gracias bueno la verdad un placer yo quiero agradecerles a todos tuvimos hoy 55 personas en un mismo momento enganchadas creo que fue cerquita del récord por lo menos de las charlas que yo estoy mil gracias Ricardo mil gracias gracias Enrique y mil gracias a todos por la cantidad de preguntas casi liable así que realmente me pone muy feliz poder compartir esto gracias a la gente de Wickear por abrir este juego para poder hacer algo interesante gracias Ricardo otra vez gracias Enrique y gracias gracias chau hasta luego chau gracias a ustedes gracias chau 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 chau